La nieve siembra el caos en las carreteras bávaras. En Alemania, una tormenta de nieve ha provocado el caos en varias carreteras y autopistas. La A9 entre Beirut y Peñitz fue una de las más afectadas por el temporal. La nieve presentó un peligro real para los conductores, que se encontraron con una capa blanca de más de 10 centímetros en automóviles que ya habían cambiado los neumáticos de invierno por los de verano. Hubo algunos accidentes en la carretera, aunque la mayoría fueron incidentes menores.